Buenas tardes a todos y a todas, soy Berta Bragado, becaria de la sección cultural de la Embajada de España en Ankara y os doy la bienvenida a Crisis Climática en el Mediterráneo, una sección de nuestra programación cultural en línea donde abordaremos los retos a los que se enfrenta esta región geográfica, frutos climáticos y podéis seguir esta actividad y el resto de las pertenecientes a la programación cultural en nuestros perfiles de Instagram, Twitter y Youtube. Hoy tenemos aquí para hablar sobre los retos climáticos del Mediterráneo al profesor Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante. Jorge, muy buenas tardes y muchas gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenido. Hola, buenas tardes, es un placer estar aquí con vosotros. Me gustaría empezar haciendo hincapié un poco en señalar la cantidad de llamadas de atención públicas a la ciudadanía sobre la necesidad de actuar ante el cambio climático. Una de las últimas ha sido la instalación del Climate Clock en Manhattan, consistente en un reloj que señala el tiempo que nos queda, que creo recordar que son siete años, antes de que el daño al planeta sea irreversible. No obstante, el compromiso con el Acuerdo de París no parece ser una prioridad política, al menos de manera uniforme, por más que la Unión Europea está intentando ejercer un liderazgo global en este frente. ¿Qué opinas? Pues sí, en efecto, yo creo que el tiempo se va agotando, en el sentido de que los gobiernos tenemos que empezar a actuar, y para intentar mitigar los efectos del cambio climático, los que prevén todos los modelos climáticos, hay dos posibles vías. Por un lado estaría la parte de la mitigación, es decir, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y esto tiene que hacerse por acuerdo internacional. Tú bien lo decías, hay países que no están por la labor o de sumarse a los acuerdos internacionales o directamente de cumplirlos, ¿no? Y en este sentido hay que señalar que en la actualidad hay un 60% de las emisiones que lanzamos anualmente a nuestra atmósfera, de las que llamamos que tienen efecto en calentamiento, que están descontroladas, ¿no? Pertenecen a países o bien que no están cumpliendo o bien que no han querido sumarse a los acuerdos internacionales. Hablamos de los grandes emisores de gases como China, la India, Estados Unidos, últimamente también Rusia y Brasil. En definitiva, un 60% de las emisiones las tenemos descontroladas. En este sentido va a ser difícil poder alcanzar un mínimo para que la atmósfera terrestre deje de calentarse, como lo está haciendo de manera ya bastante acelerada en los últimos años. Por otro lado estarían las medidas que llamamos de adaptación, ¿no? Las que dependen de cada país o de cada conjunto de países, como la Unión Europea, y aquí tiene que haber una posición muy decidida, ¿no? Hay que empezar a preparar los territorios y las sociedades que vivimos en ellos para minimizar el impacto del cambio climático, ¿no? Porque aunque redujéramos progresivamente las emisiones, aunque el efecto de calentamiento de forzado térmico de la atmósfera fuera disminuyendo, todavía tendríamos varias décadas de efectos de ese calentamiento, ¿no? Por tanto, los territorios y los ciudadanos que vivimos en ellos tenemos que empezar a prepararnos, ¿no? Para minimizar en la mayor medida posible su impacto, ¿no? Ya digo, la situación está empezando a ser delicada, ¿no? Porque esos relojes, esos avisos que se nos van señalando, yo creo que en su conjunto la ciudadanía de los países, digamos que estamos en esa órbita de cumplimiento de acuerdos o que estamos más o menos concienciados con el problema, pues queremos que nuestros gobiernos cumplan esas decisiones, ¿no? Pero hay una gran mayoría de la población mundial, como estamos viendo, que todavía sus gobiernos no están por la labor de aplicar medidas de adaptación o de mitigación. Y en ese sentido, el tiempo se agota, es verdad. Y en este sentido, ¿cuál crees que sería la manera más efectiva de transmitir un mensaje de concienciación, tanto a la ciudadanía como a los gobiernos o la población global? Sí, mira, ahí hay, esta es una pregunta clave, ¿no? Porque gran parte del efecto que puedan tener las políticas de mitigación del cambio climático tiene que venir del mensaje que vayamos lanzando en cada momento a la ciudadanía, ¿no? Desde los gobiernos o desde los organismos que están trabajando en cuestiones de cambio climático, organismos de investigación, incluso también entre las organizaciones no gubernamentales, que aquí están cumpliendo un papel, un protagonismo importante, ¿no? Yo creo que no hay que abusar del mensaje catastrofista, es decir, todavía hay margen de maniobra para poder solucionar el problema. Es cierto que el tiempo se va echando encima y la respuesta tiene que ser cada vez más inmediata y más enérgica, pero tenemos un margen de maniobra. Si abusamos del mensaje catastrofista, de que todo está ya perdido, de que no hay posible solución, de que estamos abocados hacia un desastre, el mensaje puede volverse en contra, ¿no? Puede ser contraproducente. Yo un poco en las clases lo comento a mis alumnos como el llamado, el conocido cuento del lobo, ¿no? Que viene el lobo, que viene el lobo, pero no venía, al final no hacemos caso y finalmente sí que viene, ¿no? El cambio climático es lo que llamamos un proceso silencioso pero constante, es decir, no manifiesta efectos de forma radical de un día a otro, sino que va progresivamente manifestando esos pequeños cambios en los elementos del clima que iremos notándolo con el paso de los años o de las décadas, ¿no? Por tanto, tenemos que ser muy cautos en el mensaje a dar y el mensaje tiene que ser que tenemos todavía margen de maniobra, que podemos actuar, que debemos estar unidos, la mayor parte de países del mundo que estemos concienciados en el tema, tenemos que actuar de forma unida y contundente y ir convenciendo a aquellos que todavía no están por la labor para que se vayan sumando, ¿no? Porque las consecuencias, los efectos, ahora si queréis lo comentamos, ya están empezando a ser patentes, ¿no? Ya tenemos evidencias claras de que algo está pasando. Pues me parece muy interesante este punto de vista porque sí que es verdad que lo que más se percibe es ese sentimiento de urgencia y de lo que decías de catastrofismo, ¿no? Ante la necesidad imperiosa de actuar. Me parece muy interesante eso de hacer hincapié más en la esperanza y en el llamamiento al actuar mientras tengamos tiempo aún. Entonces, ¿cuáles decías que son esos efectos que se están notando ya debido al cambio climático y especialmente en esta región que nos ocupa, que es la del Mediterráneo? Sí, sí. De hecho, la zona del Mediterráneo es una de las que todos los organismos que están trabajando e investigando sobre el tema señalan como un buen laboratorio ya de resultados visibles, de efectos visibles del cambio climático, ¿no? Porque somos una zona de contacto entre grandes áreas de circulación atmosférica. Por un lado, todo lo subtropical que tendríamos en la banda sur del Mediterráneo y todo lo templado frío que tenemos en la parte norte, ¿no? El Mediterráneo queda un poco a caballo entre estas dos grandes zonas de circulación atmosférica y de tipos de clima, ¿no? En definitiva, de hecho, el Mediterráneo es un clima en esto muy singular, ¿no? Que participa de características de climas más fríos y, por otra parte, de climas más cálidos, ¿no? Los efectos ya están siendo visibles en la cuenca del Mediterráneo. Por un lado, tenemos lo que yo considero uno de los problemas principales que es el calentamiento de las propias aguas del mar Mediterráneo, ¿no? Nuestro pequeño mar Enostrum es un mar que se está calentando de manera bastante intensa en los últimos años. Hay diferentes mediciones, ¿no?, de diferentes organismos, pero podríamos estar hablando que el mar Mediterráneo se ha calentado entre 1 y 1,3 grados centígrados en los últimos 30 años, lo que es la temperatura superficial. Esto significa que el agua se está calentando más que el propio aire, ¿no? Cuando hablamos de la subida de temperaturas, que también se está notando, estamos hablando que en los últimos 50 años, en el último medio siglo, la temperatura habría subido 0,6, 0,7 grados centígrados, depende de las regiones del Mediterráneo. Sin embargo, el mar está, digamos, calentándose por encima de ese rango, ¿no? Ya hablamos de un grado, de 1,2 grados centígrados. Bueno, esto es un problema, ¿no? Porque un mar Mediterráneo más cálido significa dos posibles efectos, ¿no?, que también se están notando. Por un lado, perdemos confort térmico, las temperaturas cada vez son más elevadas y más constantemente elevadas. El calor del Mediterráneo es un calor que se está acumulando y está siendo constante. Lo estamos notando en toda la ribera de la cuenca del Mediterráneo, especialmente por las noches, ¿no? Las llamadas noches tropicales, esas noches en las que nos cuesta dormir, cada vez están siendo más abundantes a lo largo del año. Por tanto, nuestro clima pierde confort térmico. Y, por otro lado, las precipitaciones, porque un mar más cálido es un mar que transfiere más energía cuando hay situaciones que llamamos de fuerte inestabilidad, ¿no?, de tormentas enérgicas, de tormentas intensas. Y, de hecho, esto lo estamos notando, ¿no? Cada vez están formando fenómenos de tormentas intensas, podríamos llamar incluso violentas, que están dejando efectos en forma de daños económicos importantes y de pérdida de vidas humanas, ¿no? Estos serían los efectos más directos que ya estamos notando en el Mediterráneo, junto a otros como la disminución de los días de frío, la disminución de las nevadas en nuestras montañas periféricas de la cuenca del Mediterráneo. Todo esto también se está notando, ¿no? Y en algunas regiones del Mediterráneo lo que también notamos es que se producen secuencias de sequía, que es un rasgo propio de los climas mediterráneos, pero que están siendo más intensas. No son muy duraderas en el tiempo, pero en cinco o seis meses puede que el pluviómetro no se llene casi ningún día de ese momento, ¿no? Con lo cual son sequías muy intensas que nos obligan a tener bien calibrados nuestros sistemas de abastecimiento de agua, ¿no? En la cuenca del Mediterráneo, que ya de por sí es una zona que no tiene un exceso de agua en abundancia, ¿no? Bueno, pues estos ya serían los efectos directos del calentamiento climático en la cuenca del Mediterráneo. También me gustaría preguntarte, puesto que en estos tiempos extraños que vivimos de pandemia, durante los meses de confinamiento se hizo como más patente aún el impacto de la actividad humana en el medio ambiente y sobre todo también que esto es prescindible o que no es necesario todo este daño que estamos haciendo en el entorno, puesto que la vida continuó habiendo reducido esta presencia, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones has extraído de esta realidad que hemos apreciado todos, ¿no?, durante estos meses y que ha sido muy comentada? Sí, sí. Bueno, muy buena apreciación, ¿no?, es la que has hecho. Porque, en efecto, durante esas semanas en las que gran parte del planeta, ¿no?, sobre todo el mundo desarrollado, estuvo con una actividad económica muy atenuada, ¿no?, por cuestiones de confinamiento, de reducción de la movilidad, se ha notado en un descenso muy importante, por un lado, de la contaminación en las grandes ciudades del hemisferio norte, en los países, digamos, desarrollados o en vías de desarrollo, y por otro lado, en las emisiones que lanzamos a la atmósfera y que están provocando este calentamiento climático, ¿no? Eso se redujo de forma drástica, ¿no?, durante el invierno, en la primavera pasada, pero es cierto también que cuando los países han ido recuperando su normalidad, los niveles han vuelto a ser los de antes. Parece que ese mensaje de respeto hacia el medioambiente, de no perjudicar tanto el medioambiente, de actuar de forma más prudente, más racional en nuestro medioambiente, pues no lo hemos querido aprender del todo, ¿no?, porque cuando la actividad ha vuelto, ¿no?, o ha intentado volver a su normalidad, de nuevo, los valores de contaminación, del aire, del agua también, han vuelto a ser los de antes, ¿no?, por tanto, enlazando con el comentario que hacíamos antes, ¿no?, de qué mensaje podemos transmitir, ¿no?, podemos transmitir un mensaje de oportunidad. Todas las actuaciones que hagamos en el cambio climático son actuaciones que se nos presentan como una oportunidad para mejorar nuestra relación, la relación del ser humano con su naturaleza, con su medioambiente, ¿no? Si actuamos de forma prudente, sensata, sin intentar esquilmar los recursos que tenemos en el corto plazo, ¿no?, y eso supone, desde el punto de vista energético, ir cambiando también nuestro modelo de consumo energético, apostar por otro tipo de energías más limpias, que contaminen menos el aire, que reduzcan el efecto de calentamiento que estamos viviendo, digamos, que las economías en definitiva y nuestro confort en el planeta, la estancia que tenemos los seres vivos y el ser humano en particular en el planeta va a ser todavía mucho mejor, ¿no? Por tanto, el mensaje es el de que el cambio climático es una oportunidad para cambiar, una oportunidad que el medio, que la naturaleza nos ofrece para dejar de actuar de forma irracional, insensata, imprudente sobre el medio natural y cambiar nuestros parámetros, ¿no? Digamos que el nivel de conocimiento humano permite ese tipo de cambio. Es verdad que no es un cambio de hoy para mañana, es un cambio que habrá que ir haciendo poco a poco en los próximos años y décadas, pero el camino está atrazado, ¿no? No podemos volver atrás a hacer un retorno a las condiciones que vivíamos en los años 60, 70, 80, que fueron décadas de una transformación muy radical, ¿no? del territorio, de una explotación muy intensa de los recursos naturales y un cambio bueno, eso ha tenido las consecuencias que ahora estamos viviendo, ¿no? Por tanto, ya digo, el mensaje es el de que estamos ante una oportunidad, tenemos que saber aprovecharla para que nuestra convivencia con el medio natural, nuestro desarrollo, como ahora decimos, sea cada vez más acorde con el medio, más sostenible, ¿no? Y podamos transmitirlo a las generaciones futuras como un desarrollo, podríamos decir, limpio, ¿no? Que no maltrata al medio. Eso es un poco la enseñanza del cambio climático en las últimas décadas, pero muy intensamente de lo que nos ha provocado la pandemia porque nos ha puesto de manifiesto que es posible no trastocar, no manchar nuestro medio ambiente como lo estamos haciendo, tener un medio ambiente mucho más limpio, una atmósfera más limpia, unos bares más limpios y eso en definitiva es beneficioso para el ser humano. Sí, claro. Entonces estaríamos ante un llamamiento de la propia naturaleza a que nos sentemos a escucharla y a respetarla un poco más, ¿no? Sí, y de hecho este llamamiento nos lo viene haciendo desde hace tiempo, lo que pasa es que no hemos querido escucharlo. Quizá ahora durante la pandemia pues se nos han abierto los ojos de forma radical, ¿no? porque además hemos visto como nuestra, la propia vida humana corre peligro. Con el cambio climático también corre peligro la vida humana, ¿no? Pero, claro, lo va haciendo de forma más puntual, a lo mejor una gran inundación que provocada por un huracán que ya se están viendo los efectos que el calentamiento está teniendo y la intensificación de estos fenómenos provoca también pérdida de vidas humanas, ¿no? Además de elevados daños económicos, pero parece que estamos más acostumbrados a ese tipo de sucesos, ¿no? Lo cierto es que se están produciendo de forma más frecuente en los últimos años y las pérdidas económicas se están disparando, ¿no? Por tanto, el llamamiento por ese lado también nos lo estaba haciendo la naturaleza, el medio ambiente, el medio atmosférico, pero parece que no hemos querido, que no queremos hacer caso porque queremos seguir instalados en nuestro nivel actual de desarrollo, un desarrollo muy basado en la quema de combustibles fósiles, en la explotación intensa de recursos naturales y es un poco lo que tenemos que ir cambiando en las próximas décadas. Tomaremos nota, esperemos. Jorge, ¿te gustaría añadir algo más o contarnos algo más a este respecto? Pues mira, enlazando con el mensaje último de la necesidad de un desarrollo acorde con el medio, la cuenca del Mediterráneo, el mundo Mediterráneo, ha sido un mundo que en las últimas décadas ha experimentado una fuerte transformación del territorio, ¿no? Muchos espacios de los países ribereños de la cuenca del Mediterráneo se han sumado, por ejemplo, al fenómeno turístico, están transformando muchas áreas en zonas turísticas, urbanizaciones, apartamentos. Bueno, eso por un lado está bien, ¿no? Porque es un signo de desarrollo, de riqueza para las poblaciones, pero hay que saber dónde implantamos esos espacios, ¿no? Esos nuevos espacios para la actividad económica, sobre todo pensando que la planificación sostenible del territorio puede ser muy beneficiosa en el futuro y si no lo hacemos sostenible podemos tener efectos inmediatos muy directos, ¿no? en forma de inundaciones que se llevan por delante como decíamos grandes daños económicos pero pérdida de vidas humanas, ¿no? Ocupaciones indebidas del territorio en zonas que sabemos que tienen riesgo como cauces de ríos, ¿no? Como primeras líneas de costa. Yo creo que se debe también lanzar ese mensaje que es un mensaje que nos debe guiar a lo largo de este siglo XXI de que el territorio tenemos que respetarlo, Respetando el territorio, haciendo las cosas de manera sensata, racional, evitaremos efectos perjudiciales, ¿no? En las próximas décadas que además pueden verse agravados por el efecto del calentamiento climático, Tenemos para este siglo XXI un telón de fondo de actuaciones sobre el medio que es el proceso de calentamiento que de momento sigue, de momento no ha bajado el pistón y sigue de una manera bastante intensa e intensificándose incluso en los últimos años y por tanto nuestro nivel de actuación sobre el territorio tiene que ser cada vez más prudente, ¿no? Porque tenemos un margen de incertidumbre muy elevado en las próximas décadas que no sabemos cómo va a responder nuestros fenómenos atmosféricos a un proceso continuado de calentamiento y por tanto tenemos que ser todavía mucho más prudentes de lo que lo hemos sido en los últimos años o de lo que algunos países empiezan a hacer en los últimos años, ¿no? Que es una actuación prudente, racional, sensata sobre el territorio para evitar impactos pues no deseados en las próximas décadas. Pues que en este mensaje de la necesidad de respetar e iniciar procedimientos más sostenibles con el medio ambiente nos despedimos despedimos este diálogo muchísimas gracias por participar Jorge ha sido un placer. Nada, gracias a vosotros y enhorabuena por esta iniciativa que es fundamental que la sociedad se vaya informando debidamente sin mensajes extremos pero conociendo la realidad de lo que está pasando porque solo así entre todos podremos concienciar por un lado a nuestros gobernantes y por otro lado a todos aquellos que no quieren o no quieren creer o piensan que el problema no lo tenemos encima o no va a ser muy perjudicial y sí que lo va a ser por tanto todo lo que sea la buena información educación a la ciudadanía tiene que primarse en estos próximos años por eso os felicito por la iniciativa. Muchísimas gracias. Cuídate mucho mucha salud en estos tiempos inciertos y hasta pronto Jorge muchas gracias. Igualmente para todos y todas.